¿Qué pasó padrinos? ¿Qué pasó banda paréntesis? Llevo un par de semanas probando un aspirador inteligente Esta que tengo por aquí que es la Roidmi S1E Y para mostrarte de lo que es capaz La vamos a poner a competir con el Richie A quien muchos de ustedes ya conocen Seguramente con la portada de este video te ocurrió como a mi Viste este dispositivo y pensaste ¿Para qué es? ¿Cómo funciona? Bueno, como te decía Se trata de la nueva Roidmi S1E Y en principio funciona como tal Como una aspiradora como esa que tienen en tu casa O en casa de tus papás Pero mejorada, digamos revolucionada ¿Por qué? Por tres motivos Primera, porque es completamente inalámbrica Segundo, porque es mucho más potente que cualquier modelo regular Y tercero, porque es mucho más práctica de utilizar Que cualquier modelo que puedas encontrar en el mercado Su uso es muy intuitivo Tras sacarla de la caja Simplemente la tienes que fijar a la pared Usando la base magnética Esta base la puedes atornillar o pegar Utilizando la pegatina que viene en la parte trasera Posteriormente la tienes que poner a cargar dos horas y media Esta carga te da una autonomía de 40 minutos en el modo regular Y 10 minutos en el modo turbo Que implica un aumento significativo de la potencia Su uso es muy intuitivo El botón de acá arriba sirve para cambiar entre el modo regular O el modo turbo que te estaba comentando Este de aquí sirve para encender o apagar Y finalmente la tira de LEDs que viene en la parte inferior Sirve para indicarte el nivel de carga Y hasta ahí todo bien Pero yo sé que lo que tú quieres es verla en acción Verla competir con este chaparro que tengo por acá Así que vamos a la primera prueba La primera prueba es evaluar el poder de succión Por eso vamos a utilizar uno de los premios del Ritchie Lo vamos a triturar Y vamos a esparciarlo en el suelo Vamos a evaluar quién tarda menos en limpiar la zona sucia Entre el Ritchie y la Roidmi S1E Y bueno el Ritchie le echó galletas Sin embargo la Roidmi S1E le ganó Se le llevó de calle al pobre Ritchie Sin embargo lo vamos a dejar que siga participando en el video ¿Y con qué más nos va a apoyar? Pues obviamente con sus pelillos ¿Por qué? Porque si tienes mascotas sabrás que los pelos de tus mascotas Sean gatos, sean perros Los vas a encontrar en las almohadas, los sillones, las fundas, los cojines La ropa, los tapetes, las playeras, los pantalones En todos lados Y la S1E es muy útil en esta materia ¿Por qué? Porque cuenta con una gran variedad de accesorios oficiales Que puedes comprar según tus necesidades Por ejemplo yo me di este que es el Pet Brush Que sirve para aspirar al Ritchie Para peinarlo Y para limpiar tu ropa Y adicionalmente este modelo que tengo por acá Incluye dos rodillos Uno más suave y el otro más rígido Que te permitirán pues aspirar prácticamente cualquier superficie No importa si es alfombra, si es duela o si es mosaico Y en este sentido gracias al rodillo rígido y a los filtros ZEPA que incluye Incluye dos, el que estamos utilizando y un repuesto Puedes aspirar tus almohadas, tus colchas o tu colchón para eliminar ácaros De nuevo si tienes mascotas no solo vas a poder aspirar los pelitos Sino que también vas a poder eliminar ácaros de tus prendas Y finalmente que tanta ventaja implica una aspiradora como esta Frente a una aspiradora regular o la limpieza manual Para demostrártelo en mi casa hay 5 tapetes Así que voy a colocar la cámara en el techo Y sin cortes tu vas a ver cuanto me toma aspirar los 5 tapetes Con este modelito que tenemos por acá Adicionalmente vamos a ensuciarlos Un poquito más sucios de los que ya están Para realmente poner la prueba Un poquito más sucios de los que ya están Un poquito más sucios de los que ya están Y bueno ya terminamos Como viste ciertamente fue muy rápido Y el tema de la limpieza en esta aspiradora también es muy simple Si te lo estás preguntando Simplemente tienes que oprimir el botón que está en la parte inferior Y después vaciar los filtros que vienen aquí Y después limpiarlos con los cepillos Que incluye igualmente la caja de la Roidmi S1e Y bueno esta fue la nueva Roidmi S1e By Xiaomi Si buscas un modelo más robusto con más accesorios Échale un ojo a su hermana mayor La Roidmi S1e Y si aún no conoces Roidmi Visita el sitio acá abajo Te dejo la liga ya que pertenecen al ecosistema De Xiaomi y esto quiere decir garantía Ya que estas aspiradoras cuentan con hasta 5 años A través de una red nacional de distribuidores Déjame saber en los comentarios Qué opinas de esta aspiradora Te darías o no te darías uno de estos modelitos Ahora en Navidad Tal vez sería más fácil que te pusieras a limpiar tu cuarto O que ayudaras para algo en la casa Yo voy a estar leyendo todos tus comentarios Y si quieres saber más sobre autos, tecnología y videojuegos Visita parentes.com Adiós Adiós